Vamos a ver cómo formar una asa vertical de cierre. Estas asas normalmente deben medir verticalmente entre unos 6 y 7 milímetros y tener un ancho de 3 milímetros. Las dos ramas, la mesial y distal, son paralelas y todas las dobleces se efectúan con la parte redonda del alicate de tweed o de angle en el interior del asa. Empezamos dando una dobleza a 90 grados. Para poder doblar a 90 grados de forma perfecta debemos doblar, alejarnos un poquito de la doblez y después completar la dobleza a 90 grados. Nos colocamos después a una altura corte para obtener una altura vertical entre 6 y 7 milímetros y vemos que vamos a doblar la rama mesial y la rama medistal paralelas el una a la otra. Es fundamental en esta fase controlar que todas las dobleces descansen en el mismo plano horizontal y en el mismo plano vertical antes de finalizar el asa de cierre. El punto crítico será después el cierre del asa y la su terminación ya que tenemos que contar que cuando doblamos añadiremos el grosor del alambre. Por lo tanto no vamos a doblar exactamente a la altura del asa mesial sino más bien nos retiraremos para compensar el grosor del alambre. Solo de esta manera al cerrar el asa obtendremos dos ramas perfectamente iguales y por lo tanto el asa será perpendicular al alambre y las dos ramas de la misma altura. Vamos a comprobar como el asa debe descansar toda en el mismo plano horizontal y vertical y por lo tanto estar en el plano perfectamente. En este caso como en el ejemplo en el alambre y así veremos que todo el alambre y el asa descansan perfectamente en el mismo plano. Vamos a efectuar un ejercicio doblando cinco asas de cierre vertical a una distancia entre 18 y 20 milímetros. ¡Adiós!